Bueno, vamos a arrancar en honor al tiempo para avanzar con lo que es la segunda parte de la actividad que iniciamos el día de ayer, pero ahora vamos a concretar y a completar lo que es este contenido de las reacciones químicas, en las cuales decíamos el día de ayer de que las reacciones químicas ocurren cuando los átomos se reorganizan, cuando cambian su estado de orden y crean nuevas sustancias y esas nuevas sustancias se les llama productos. Y así mismo también hablábamos de que las reacciones químicas se representan por medio de ecuaciones, así como el espacio y el tiempo en el caso de las matemáticas se representa por medio del teorema de Pitágoras, pues en el caso de la química para representar los cambios que sufre una sustancia, se representa también por medio de ecuaciones y esas ecuaciones tienen su estructura, tienen sus componentes y a partir de ciertas reglas de su orden podemos generar una interpretación a través de una ecuación de cualquier reacción química del entorno. Ya hablábamos de algunos ejemplos de reacciones químicas como la descomposición de una manzana, al cortarla, el proceso de oxidación responde a una reacción química de los azúcares de la manzana que está en su capa más externa de la fibra que posee esa fruta, que al interactuar con lo que es el oxígeno del ambiente, produce ese cambio en el aspecto, en el color y asimismo también en la calidad de la fruta. Así también teníamos otros ejemplos como también la reacción del oxígeno con lo que son los materiales a base de hierro que sufren un proceso de igual forma de oxidación. Acá están los ejemplos que les mencionaba. El óxido es un claro ejemplo de reacción química, donde el material sufre un cambio. Esa es la base de las reacciones químicas y ese cambio, para poner de ejemplo lo que es el clavo, da como resultado la formación de óxido, que es una nueva sustancia a partir de dos reactivos. El clavo que está hecho de hierro y el oxígeno, y da como resultado el producto, que es el óxido perroso. Así también en el caso de la manzana, como hablábamos de los fenoles, que son los azúcares de la manzana, que pasan, interactúan con el ambiente, con el oxígeno, y eso hace de que se genere el óxido de la manzana, aunque cabe destacar de que hay ciertos ácidos que hacen y permiten que el proceso de oxidación pueda reducirse en velocidad. En el caso de la manzana, creo que la mayoría sabemos, o no sé si hemos escuchado, de que al agregarle el limón a las manzanas, si las dejamos afuera, en el exterior, sin refrigeración, podemos evitar de que se oxiden las cosas, porque los ácidos hacen de que no se corran los azúcares con facilidad, generan como una capa. Y todo ello, como les menciono, tiene que ver con las reacciones químicas. No sé qué otros ejemplos consideran de que aplicarían en cuanto a reacciones químicas, antes de arrancar de lleno con la segunda parte. Y otros ejemplos pueden proponer de reacciones químicas en la vida cotidiana. Aparte del óxido de los clavos, la descomposición de una manzana a través de su oxidación. ¿Abro el hilo de participaciones? ¿Qué otros ejemplos consideran que son representativos de las reacciones químicas? La fotosíntesis. Si me explicas, ¿por qué? Porque por medio de la radiación del sol y el agua, o sea, en las plantas, tienen una reacción. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y como usted mencionó, el sol, la luz ultravioleta del sol, llega a la planta, a la hoja de la planta, tiene unas partes en la célula que son los cloroplastos, y genera una reacción química con los azúcares que vienen en el agua, que sustrae la planta de la tierra y ya produce su alimento, que es la glucosa. Muy bien, muchas gracias, René. Otro ejemplo de reacción química, ¿cuál consideran que aplicaría? Andrea Mengíbar, si me puede decir un ejemplo, habilita su micrófono. ¿Qué otro ejemplo de reacción química? Pueden participar, pueden hacerlo en el chat de igual forma. Como les comento, solo para darles pistas y orientaciones, la reacción química es un cambio en el aspecto físico de un material. Cuando cambia de color, se ve más degradado, se ve diferente la estructura del material en sus aspectos físicos, significa que ha ocurrido una reacción química. Bueno, también para mencionar otras reacciones químicas, es lo que es el óxido que genera la lluvia ácida. Así que se han escuchado que las estatuas que están expuestas al ambiente, que no tienen una protección de techo, sufren oxidación si no están compuestas de bronce. Por eso la mayoría de estatuas que están en plazas públicas son de bronce debido a que inhiben lo que es el óxido, que viene dado y es producido por la lluvia ácida, por el cambio del pH de la lluvia, que también responde a una reacción química. Bueno, hablábamos de manifestaciones químicas, en las cuales tenemos tres tipos. Tenemos la primera manifestación química, que se refiere al desprendimiento de energía luminosa. Este proceso ocurre cuando entre los reactivos, entre las dos sustancias que reaccionan entre sí, liberan luz. Un ejemplo de ello es al encender un fósforo. ¿Qué pasa al encender el fósforo? El magnesio, que es esa cubierta roja que se ve en el fósforo, es magnesio. Al hacer fricción con esa superficie de la caja de los cerillos, genera de que entren en combustión. Y en ese proceso de reacción química, ocurre el desprendimiento. Aparte de calor, que nos permite encender el fogón de la cocina, también libera energía lumínica. Y da como resultado el óxido de magnesio, que es ese carbón que vemos del fósforo. Es óxido de magnesio. No sé si tendrán otros ejemplos que puedan aportar, en el cual hayan observado este tipo de manifestación química, en la cual al reaccionar un material, desprende energía lumínica o luz. ¿Qué otro ejemplo aplicaría? Que hayan observado en la vida cotidiana. Pueden comentar en el chat o habilitar su micrófono. Están esas dos opciones de participación. A ver si me ayuda. Vamos a ver. Javier Beltrán se habilita su micrófono y me dice de algún ejemplo que usted haya observado un fenómeno parecido a este, en el cual la reacción química da como producto la liberación de luz. No, profe, no he visto otro. Bueno, vamos a ver. Alison Fuentes se habilita su micrófono. ¿Ya ha observado alguna de este tipo de manifestaciones en la cual la reacción química libere luz? Bueno, y en general, este tipo de manifestaciones químicas, como les comento, ocurren de forma cotidiana. Como por ejemplo, en una fogata. ¿Qué pasa en la fogata? En la fogata, en la noche, ilumina. Por tanto, desprende, aparte de que nos da calor la fogata, también desprende luz. Y allí vemos este tipo de manifestación química. Me dicen en el chat si aplica lo que es la pintura que brilla en la oscuridad. Puede ser también, ya que las mismas moléculas del compuesto de la pintura hacen de que desprenda energía lumínica y se aplicaría en ese sentido. También otra manifestación química es la del desprendimiento de calor. Y como les mencioné anteriormente, las fogatas son un claro ejemplo de esas manifestaciones químicas. En las cuales hay una reacción debido a la combustión de la madera que desprende a parte de energía lumínica, nos da calor. Así como otras reacciones químicas, como por ejemplo, acá tenemos cuando se añade una disolución de ácido clorhídrico a una disolución de hidróxido de sodio, cambia la temperatura. Y yo les planteaba un ejemplo en el cual, bueno, los detergentes, el rinzo, para ser en específico, cuando usted lo toca con sus manos, se siente caliente, como que se desprende calor. Pues allí está ocurriendo una reacción química, porque nuestro sudor es alcalino. Y a veces, debido a cambios de pH, puede llegar a ser ácido, pero al entrar en contacto con nuestra piel, genera desprendimiento de calor debido a que el detergente tiene algunas moléculas orgánicas y así también ácidas. Y en esa interacción de ácido con un material que es alcalino, desprende esta temperatura, que es energía calórica. Y también tenemos esta otra manifestación, que es la formación de gases, en la cual la reacción química da como producto la formación de un vapor. Acá tenemos este ejemplo en la imagen, el cual es ácido clorhídrico, que se añade a cualquier metal. Todos sabemos de que los ácidos corroen. Así como hemos visto en algunas películas del ácido, al entrar en contacto con un material, lo empieza a quemar, empieza a degradarlo, y en ese proceso se forma un gas. ¿En qué otro ejemplo consideran que aplicaría la formación de gases? Hay uno que es bien cotidiano, y que de seguro es posible que todos los días lo realicemos. ¿Cuál han visto? ¿En qué reacción química que se forme un gas? Sí, abro el hilo de participaciones. Pueden participar en el chat, o pueden habilitar su micrófono. ¿En cuál otro caso han visto? En el cual, en la interacción de dos materiales, da como resultado la formación de un vapor, de un gas. Bueno, en el ejemplo más cotidiano que les mencioné. Cuando fumigan. Muy bien, aplicaría. Porque en el interior de la máquina hay una reacción química, y da como resultado la reacción de ese gas. Y también, otro bien cotidiano, y el que les mencionaba, es al hervir agua. ¿Qué pasa al hervir agua? Cuando llega al punto de ebullición, en el cual ya se ven las burbujas en el agua, que ya significa que está herviendo el agua, desprende ese vapor que observamos. Y allí, claramente, hubo una reacción química, que dio como resultado la formación de un ente gaseoso, de una masa gaseosa. Y todo ese tipo de fenómenos está dentro de esta manifestación química. Y estas tres manifestaciones químicas son las manifestaciones básicas que ocurren en cualquier reacción química. Ya que las reacciones químicas dan como residuo, o como producto, o como respuesta, lo que es alguna de estas manifestaciones. Bueno, ahora nos vamos a entrar un poco más a lo puro de las reacciones químicas. No sé si alguien reconoce esta ecuación química, qué se está combinando y qué da como producto de lo que hayan aprendido en primer año, en noveno, octavo o séptimo de química. Si recuerdan alguna reacción, o qué tipo de reacción observamos en este momento en pantalla. Yo sé cuál es. Dígame. No sé cómo se llama, pero sé que prácticamente lo que hace es distribuirse. Digamos, si NA estaba con el cero, ahora NA no va a estar con el cero, sino que va a estar con el que está del otro lado. Es que no sé cómo se llama, pero sí, ya la he visto. No sé si es de sustitución, creo. Muy bien, muchas gracias. Estamos muy cerca, muy cerca de la respuesta. O de desplazamiento, no me acuerdo, pero por ahí vamos. Muy bien. ¿Los demás qué opinan? ¿Ya habían visto una ecuación de este tipo en química? Pues esta ecuación química es una ecuación de combinación, en la cual producto de la unión del ácido clorhídrico y el óxido de sodio, nos da como respuesta y como producto lo que son tanto dos moléculas de sal en ACL más H2O. Para ser específico, las partes de una ecuación química son las siguientes. Una ecuación química se nos va a presentar de esta forma siempre, en el cual va a aparecer el símbolo más, que significa de que las sustancias que están una al lado del más son las moléculas o los reactivos. Y esos reactivos, al interactuar, dan como resultado los productos, así como hacemos con una suma. Los números son los reactivos y después del igual vamos a tener el producto. Pues acá es la misma estructura, solo que la diferencia es que empleamos átomos y moléculas. Ya ese es el único cambio y los aspectos de la tabla periódica. Y vamos a obtener lo que son los productos, que bien puede ser un producto gaseoso, un producto líquido, un producto sólido, dependiendo de la naturaleza de los reactivos. Y en este sentido tenemos esta ecuación química, en el cual lo que son los números pequeños que están en el inferior de cada símbolo, por ejemplo acá en el Na. El Na, alguien me dice en la tabla periódica, ¿qué átomo es el Na? Sodio. Sodio. Muy bien, gracias. Sodio. Y este 2 significa que tenemos 2 átomos de sodio. Todos esos 2, o los números que damos pequeños, que están abajo del símbolo, van a significar el número de átomos. Si tenemos 2, tenemos 2 átomos. Si aparece 4, 4 átomos. Y las letras que están entre paréntesis, por ejemplo, en la O, tenemos S. ¿Qué significa S? Es un estado de la materia. Todas las letras entre paréntesis son los estados en el cual están esos átomos. Y como tenemos S, es de sólido. Por tanto, este átomo de oxígeno se encuentra en estado sólido. Ahora veamos a este otro ejemplo. Tenemos HCl y entre paréntesis tenemos una L, que significa que el ácido clorhídrico se encuentra en estado líquido. Asimismo vemos, en el caso de los productos, también S, que se encuentra en estado sólido. Y también en líquido, en el caso de la molécula de agua. Y así sucesivamente. Todas las letras que damos entre paréntesis, van a significar el estado del átomo o la molécula. Los números pequeños, por debajo del elemento atómico del símbolo, van a significar la cantidad de átomos. Y estos números, que son de mayor tamaño, y que aparecen al inicio del símbolo, significan la cantidad de moléculas. Si se fijan acá, donde les estoy señalando con el puntero, tenemos 2 NaCl. ¿Qué significa? Que tenemos dos moléculas de cloruro de sodio, de sal común. Y así, claramente, podemos interpretar cada uno de los componentes de la ecuación química, para luego realizar ya procesos de balanceo, que más adelante vamos a estar viendo. Y acá, para interpretarles esta ecuación química, la reacción que ocurre, como les mencioné, es de combinación. ¿Qué se combinó? Na2O. Si alguien recuerda, o tiene alguna idea de qué sustancia es, el Na2O. El Na2O es dos átomos de sodio y uno de oxígeno enlazados. ¿Alguna idea de qué tipo de sustancia estamos hablando acá con el Na2O? Óxido de sodio. Muy bien, muchas gracias. Tenemos óxido de sodio. Y ese óxido de sodio se va a combinar con dos HCl. El HCl es ácido clorhídrico. Cuando ustedes vean que la H va precedida luego de otro elemento atómico, lo va a ser ácido, siempre. Y en este caso, como tenemos cloro y antes va la H, significa que tenemos ácido clorhídrico. ¿Qué pasa al combinarse el óxido de sodio más el ácido clorhídrico? Los dos átomos de ácido clorhídrico. Nos va a dar como producto, ¿qué? Dos átomos de NaCl. ¿El NaCl qué sustancia es? Si recuerdan. Si me dicen qué sustancia es el NaCl. Cloruro de sodio. Muy bien, muchas gracias. Cloruro de sodio. Y también nos va a dar como producto H2O. Que todos sabemos qué es el H2O. El agua. El agua, ¿verdad? Y nos da esos dos productos. Y claramente vemos de que hay un cambio. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, el Na se unió con el Cl del segundo reactivo. Se combinaron. Y luego, ¿qué pasó con el segundo elemento? El O se combinó con el primer elemento del segundo reactivo, que es la H, con el hidrógeno. Y dio como resultado la formación de una molécula de oxígeno. Y así se puede representar cualquier reacción química. Entonces, imagínense que si voy a combinar ácido clorídrico con óxido de sodio, ese proceso y podemos adelantarnos a lo que va a ocurrir a través de estas ecuaciones químicas. Cuando hablamos de las reacciones químicas, como ya vimos las partes de una ecuación, que están compuestas de reactivos y productos, tenemos en esencia lo que son cuatro reacciones bases. Tenemos lo que son la reacción de síntesis o adición, que es la que vimos anteriormente en el ejemplo de la ecuación química que pasó, se unieron, se adhirieron lo que son elementos con elementos y elementos con elementos. También tenemos la reacción de descomposición o análisis, que es el caso de la manzana. Todo objeto, todo material que se descomponga o se degrade, es debido a este tipo de reacción. También tenemos la reacción de sustitución simple, en la cual hay un cambio a nivel de reactivos para formar nuevos productos y la sustitución doble que cambia radicalmente el orden de los reactivos con respecto al producto, que ya vamos a ver más adelante los ejemplos. Vamos a pasar a la primera reacción química. Esta es una reacción de síntesis o adición. ¿Cuál es la nomenclatura? Es A más B. Nos va a dar como resultado AB. Acá tenemos un ejemplo para poder comprenderlo de mejor forma. Tenemos dos Na. ¿Qué significa ese dos Na? Que tenemos dos moléculas o dos átomos de sodio molecular que se encuentran en estado sólido. Y también tenemos dos átomos de cloro. Pues, ¿qué va a pasar al unir dos Na más Cl2? Nos va a dar como resultado la formación de dos moléculas de Na Cl, ya que el 2 del cloro se pierde porque configura lo que es una sola molécula y vamos a tener únicamente y se va a conservar el 2 del Na. Y nos dará como resultado ya la formación de sal común. Imagínense estos dos elementos que pueden parecer tóxicos como el cloro, que nadie bebería cloro directamente, o el sodio que es sólido. Nos da como resultado ya la formación de Na Cl. Y así sería la configuración de una ecuación química de síntesis. No sé si tiene alguna duda de esta primera ecuación, de su nomenclatura. Únicamente unimos los dos átomos y ya tenemos una síntesis. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Profe, no se le oye nada. Acá tenemos otra reacción química de descomposición, que nos va a dar como resultado. AB va a ser igual a A más B. Acá ocurre un proceso inverso al proceso de adición o síntesis, porque acá separamos la molécula. En cambio, una otra, hacemos una molécula. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos el resultado de lo que es vapor de agua, 2H2O. ¿Qué sucede con estas dos moléculas de vapor de agua? Que a través del proceso en el cual ocurre una reacción con energía eléctrica, que se llama electrólisis. Se desprende y se descompone esta molécula en 2H2, que es hidrógeno molecular en estado gaseoso, más el O2, que es oxígeno molecular. Y vemos claramente que se separa cada uno. El 2 se suministra en cada uno, tiene 2 y 2. Por ende, conserva lo que es el 2, el oxígeno, sus dos elementos. Y en el caso del hidrógeno, también conserva sus dos átomos, más la cantidad de elementos moleculares que tiene. Quedaría 2H2 más O2. Vamos a pasar entonces a la siguiente reacción. Ahora pasaremos a la reacción de sustitución simple. En esta ocurre un proceso diferente, las anteriores, un poco más complejos. Porque acá tenemos lo que es otra nomenclatura. Tenemos de que A más BC va a ser igual a AC más B. La clave es seguir la nomenclatura. La nomenclatura nos da la base para poder realizar la reacción química. Veamos el ejemplo. Tenemos Mg. ¿Qué elemento atómico es Mg? Si alguien me dice, ¿qué átomo es en la tabla periódica? Magnesio. Magnesio más Q2, SO4. ¿Qué? Si alguien conoce esa sustancia o ya ha visto esa molécula. Cobre. Cobre. ¿Y la S? Azul. Y la O, oxígeno. Sí, es el O. Y en este caso tenemos el sulfato de cobre. Esa es la sustancia. El SO4 es sulfato. Y como está unido al Q, que es cobre, forma el sulfato de cobre. ¿Qué pasa en este proceso? Si vemos, tenemos B, C y tenemos A. Veamos cómo ocurre la sustitución. Como vamos a unir A con C, vamos donde está A. La A es magnesio. Ponemos magnesio. Luego la unimos con C. ¿Cuál es C? SO4. Y nos queda ya sulfato de magnesio. Y veamos al otro producto, que es más B. ¿Cuál es B? Vamos acá a la parte de reactivos y B corresponde a cobre. Y únicamente movemos cobre y ya tenemos la reacción de sustitución simple. Acá únicamente consiste, como les mencioné, de cambiar el orden. Hasta que obtengamos ya lo que son los productos. Y ahora tenemos este caso de sustitución doble, en el cual ya ocurre un proceso de cambio radical entre los elementos, entre los compuestos. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos H2SO4. Como todos sabemos, H es hidrógeno y está relacionado a SO4, que es sulfato. Tenemos sulfato de hidrógeno. ¿Qué pasa al combinarlo con 2NaOH? El 2NaOH son dos moléculas de hidróxido de sodio. El OH es hidróxido y está relacionado al sodio. ¿Qué sucede? Cuando lo combinamos, nos va a dar como resultado un desplazamiento doble. Porque si nos fijamos al lado derecho, que es el lado de los productos, tenemos el Na2, que es del segundo reactivo. Lo tenemos acá desplazado y está unido al SO4 del primer reactivo. Y ya tenemos el primer producto. Y luego más 2H2O. ¿De dónde salió este más 2H2O? El segundo producto del dos hidrógeno que teníamos acá en el caso del primer reactivo. Lo desplazamos y el un oxígeno, que resultó de en este caso romper lo que es el hidróxido. Y de igual forma ya tenemos lo que es el oxígeno. Y tenemos acá un caso de sustitución doble, donde cambia radicalmente el orden de los reactivos y da como respuesta lo que son nuevos productos, que son totalmente diferentes a los compuestos. Y acá tenemos lo que son las cuatro principales reacciones químicas, partiendo de la reacción de combinación, descomposición, luego la sustitución simple, que solo cambia un reactivo y acá cambian radicalmente los dos reactivos. No sé si hay alguna duda de la parte de las reacciones químicas antes de pasar a la actividad de aplicación. ¿Alguna duda de las reacciones químicas? ¿De la nomenclatura, de la configuración? ¿Está todo claro? Bueno, si está todo claro, vamos a pasar a la actividad de aplicación. Bueno, como les comenté, para ser más práctico lo que son estos contenidos de química, vamos a estar realizando laboratorios científicos, laboratorios de esta área de las ciencias naturales. Y en este sentido, este va a ser el... Profe, profe, ¿cómo es que dijo que se llamaba la última que estábamos viendo? La reacción de desplazamiento doble. Gracias. Como les mencionaba, este será el primer laboratorio científico que vamos a realizar, el cual va a consistir en un experimento. Solo aclararles de que, yo sé que no todos tenemos lo que son los materiales, bueno, la mayoría de materiales son de uso cotidiano, tal vez en alguno hay algún inconveniente, pero voy a dar un tiempo suficiente para que puedan hacer de forma tranquila lo que es el experimento. Y en el laboratorio científico tenemos lo que es una reacción química que vamos a observar, que tenemos como primer paso colocar en una cuchara bicarbonato de sodio, que en la mayoría de casas tenemos. Si en dado caso no tienen bicarbonato de sodio, pueden utilizar una tapsina, podemos degradar, hacerla tipo bicarbonato de sodio, y podemos usar en sustitución al bicarbonato, si en dado caso no tenemos este material. Y hay que agregar el bicarbonato de sodio en el interior de un globo, de una vejiga sin inflar. Luego, en el segundo paso, lo que hay que realizar es poner jugo de limón en una botella plástica, que cubra un cuarto de la botella. Medimos, si en dado caso tienen alguna dificultad para medir, una de las cuatro partes que forma la botella, hay que llenarla con jugo de limón, para que haya y para que ocurra de mejor forma la reacción química con el bicarbonato de sodio. Luego, en el tercer paso, hay que colocar la boquilla de la vejiga en la botella, a tal manera de que quede bien sujeta, y en ese proceso hay que tener cuidado para que no se rompa la vejiga, si no, no va a funcionar el experimento, y no vamos a poder ver de mejor forma la reacción química. Y al final, cuando ya esté la boquilla de la vejiga ya asegurada en la boquilla de la botella, vamos a lo que es a disolver el bicarbonato de sodio, a tal forma de que caiga al interior de la botella, y haga contacto con lo que es el jugo de limón, que se combine. Y allí es cuando vamos a ver lo que es propiamente el proceso. Acá les he insertado lo que es una imagen referente a cómo les quedará, así va a ser el experimento. En el interior de la vejiga, si pueden ver, ya está disuelto lo que es el bicarbonato de sodio con el jugo de limón, y tiene que dar una reacción química que se vea de esa forma. Pero la clave está en sujetar bien la vejiga. Sujetémosla bien a la boquilla de la botella, para que de esa forma, ya que desprende cierto producto la reacción química, no se desprenda lo que es la vejiga y podamos verla a cabaldidad. Y luego de realizar lo que es ese experimento, me van a responder estas tres cuestiones. La primera explica qué tipo de reacción química ocurre, de las cuatro que acabamos de ver en clase, si ocurre una reacción química de combinación, descomposición, sustitución simple o sustitución doble. Luego en la segunda pregunta argumenta cuál es el principal factor que produjo el cambio químico, a qué se debió, porque tenemos de un lado bicarbonato de sodio y por el otro tenemos jugo de limón, y luego menciona qué nombre recibe la reacción química observada. Así que esas van a ser las tres preguntas. Y esta actividad, me van a entregar los productos para el día lunes. Les voy a dar estos días para que puedan realizarlo. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Solo las respuestas las vamos a mandar. Sí, las respuestas y también me van a enviar captura del experimento. ¿Cómo les resultó? Bye. No sé si tienen alguna otra pregunta. No me va a pasar esto, voy a por el chat. Sí, yo se los voy a compartir. Y esto se los vamos a mandar al grupo por privado. En el grupo de WhatsApp siempre me van a compartir los resultados y las evidencias. No sé si tienen alguna otra pregunta, duda, respecto a la actividad que hay que hacer. ¿Hasta qué hora la vamos a, tenemos para mandarla? En el lunes, en el transcurso del día, pueden enviarla. Ya sea durante la mañana o durante la tarde. Pero si lo realizan antes, no hay ningún problema. Pueden compartirlo. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por cerrar la sesión, ya que casi se agota el tiempo. Estamos a escasos segundos para que finalice. Si tienen alguna duda o pregunta respecto al experimento, las preguntas de investigación, me informan, por favor. Así que vamos a llegar hasta acá, hasta el momento de la actividad. Y ya les voy a facilitar la presentación para que tengamos en cuenta este proceso a realizar. Así que que tengan un buen día. Cuídense. Gracias.